Bueno, grabando clase 18. Esta clase tiene como un montón de pirotecnia, ¿no? Sí, porque a mí me gustan las explosiones. Sí, sí, sí. De chiquito me gustaban. Así que sí, es una clase llena de explosiones porque vamos a hacer estallar la teoría o algo por el estilo. Bueno, la idea de esta clase es ya la antepenúltima, de las primeras 20. Es hacer una especie de repaso que incluya una especie de tips o consejos para analizar críticamente un juego. ¿De qué nos sirve el análisis crítico de un juego? Nos sirve por varios motivos. Nos sirve para determinar cuando nosotros mismos hemos diseñado un mecanismo que puede tener un error. Siempre hablando en términos generales y sin decir que somos los dueños de la verdad. Simplemente recuerden que el concepto de la estructura lúdica en particular va con aumentar las probabilidades, las chances de que un juego tenga más éxito. No es una fórmula mágica y tiene muchas otras cosas alrededor que pueden salir bien o salir mal. Como en todas las cosas, a veces hacer juegos requiere un poquito de suerte y requiere también mucha capacidad de producción, de mucha disciplina, mucho esfuerzo. Pero bueno, al que le gusta es lindo hacerlo. Además de poder permitirnos detectar para qué utilizar la estructura lúdica. Otra de las posibilidades es cuando nos llaman, por ejemplo, como consultores o simplemente nos piden opinión sobre un juego y todavía estamos a tiempo. Se podría decir. Bueno, uno puede establecer ese análisis crítico y decir, bueno, mira, yo creo que me falla aquí, me falla allá. Tal vez se podría corregir de esta manera para aumentar las chances de éxito del juego. Y otra posibilidad de los análisis críticos tiene que ver, por supuesto, con escribir. Porque un game designer mucho se la pasa escribiendo, por ejemplo, artículos sobre diseño de juegos o, por ejemplo, para revistas o simplemente porque, bueno, a veces está bueno producir un informe, un paper científico o algo. Es algo que se está comenzando a hacer incluso en América Latina. Así que poco a poco viene apareciendo mucha más bibliografía de la que existe actualmente y muchas más personas produciendo contenido teórico o académico, ¿no? En base a materias como esta, como el diseño de juegos, que como habrán podido ver a lo largo del curso, que espero que hayan disfrutado lo suficiente. Es una materia compleja que tiene una cantidad de aristas muy interesantes para explorar, que tiene un territorio todavía muy vasto para descubrir, ¿no? Hay que encontrarlo y hay que documentarlo. Bueno, así que para todo eso nos sirve, ¿no? Y estamos quizá en el minuto uno de lo que puede llegar a ser una disciplina muy, muy, muy atractiva para todo el mundo. Bueno, en la clase pasada, en la clase 17, estuvimos viendo el flujo de los recursos del juego, la economía interna, como se le llama, donde nosotros aprendemos a compensar aquellas reglas que están desbalanceadas, analizando estructuras económicas, reconociendo o identificando los orígenes del problema, los recursos, utilizando las funciones económicas, ¿no? Y, bueno, aprendiendo a utilizar FIBA positivo y negativo, reglas de compensación, etc. Es decir, buscando el punto de equilibrio o balance del juego. Salud. Bueno, pasemos a lo que nos toca ahora. Bueno, se convirtieron en la clase pasada en mini economistas, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Mini economistas. Todo el mundo le gusta presumir de que se entiende de economía. Sí, en realidad no entendemos nada. Todo el mundo arregla el mundo tan fácil y después es un flor de lío. Pero, bueno, no importa. Está bueno tener algunas nociones. Así es. Bueno, acá tenemos nuestra vieja y querida estructura lúdica. Esta gráfica que a nosotros nos permite, de alguna manera, guiarnos a través del proceso de diseño del juego con sus chances de éxito. Haciendo como un repaso, que es el objetivo de esta clase, tenemos que decir que cuando pensamos o diseñamos un juego, tenemos que tener en cuenta una gran cantidad de ingredientes. ¿Recuerdan? Hablamos de ingredientes, de una olla o caldero mágico. De una sopa. De la sopa mágica. Una sopa mágica, ¿no? Entonces uno pone los ingredientes y dice, bueno, yo voy a cocinar con esto, ¿no? Bueno, entre esos ingredientes, en lo principal de la cuestión, tenemos estos tres. Que nos parece siempre que son fundamentales para producir aquello que llamamos entretenimiento. El entretenimiento, la diversión, esos espacios donde ocupamos el ocio, tiene que ver con estas tres cosas a nuestro criterio. O sea, ¿por qué algo es divertido? Y es divertido porque uno aprende, porque uno socializa y porque uno se expresa. O se identifica con la expresión del otro. Exactamente, con lo que el autor de la obra quiere decir o por lo menos plantea y uno después interpreta, ¿no? Como puede pasar con cualquier otra obra de otro tipo. No solo es teórico, siempre lo habíamos dicho, sino que además son elementos, ingredientes que yo tengo. Quizás sean ollas. Tres ollas, ¿no? Donde pongo los ingredientes. Y entonces puedo decir, bueno, una de las cosas que yo voy a estudiar o analizar cuando tengo que mirar un juego es si hay un elemento de aprendizaje. Rápidamente, para no repetirnos lo mismo, habíamos dicho que el proceso de aprendizaje a través del juego se da en dos instancias. En una es el propio aprendizaje de la mecánica del juego, cómo lo juego, qué hago. Y la otra es el contenido que el juego me está dando. Son dos cuestiones relacionadas con el aprendizaje. Eso yo tengo que estar pendiente de que eso esté en el juego. Todos estos elementos, todos estos ingredientes, cuando están, ¿qué pasa? Aumenta la retención, ¿sí? Bueno, lo mismo pasa con la socialización. Los juegos que tienen un mecanismo para socializar, para compartir, para trabajar colaborativamente o competitivamente incluso, son mejores. O por lo menos tienen mayor chance de retención. El tema de la expresión artística está muy relacionada con lo que el autor quiere decir y también con aquello que llamamos meta de diseño, que son las emociones que evoca el jugador cuando está jugando. Bueno, todo eso está desarrollado en el libro, ¿cierto? Pero también lo hemos dado en las clases. Bueno, dijimos, antes de comenzar un juego, vamos a comenzar el proceso de planificación. Nunca nos vamos a lanzar de inmediato a pensar y a hacer cualquier cosa porque sería quizá el mayor ejemplo de... Mayor error, no planificar. Claro, no planificar. Entonces hablamos de que tenemos que trabajar sobre las constraints. Mi primera explosión. La primera explosión. Hoy está así... Hay un artista chino que trabaja con la pólvora, ¿no? Y que estuvo acá en Argentina hace un par de años en la Fundación Proa, no sé, que hizo en la boca, ¿no? ¿Te acordás que...? Sí, había fuegos artificiales. Sí, había fuegos artificiales, todo eso. Bueno, me hiciste acordar de eso, de Kim Jong, no me acuerdo. ¿Chino era? Sí, era chino, sí, obvio. Trabaja con la pólvora, que son los inventores de la pólvora, los chinos. Claro. Bueno, me hiciste acordar a Kim Shin Ho, no me acuerdo cómo era, que se llamaba. ¿Chun, chun? Bueno, un saludo a mis amigos del súper, sí, los amo, los amo. Bueno, claramente, si no establecemos cuáles son las constraints para planificar el juego, va a haber chances de que el juego fracase, ¿no es así? Correcto, es quizás... no, quizás no, es la mayor causa de fracaso. Claro. Porque al no tener en cuenta las constraints, al yo diseñar así, fuera de las constraints, cuando no me importa ni el tiempo, ni la plata que me va a llevar, ni sé nada del juego, ni sé qué quiero, bueno, casi siempre me arriesgo a no terminarlo o a hacerlo mal. Así que, bueno, la primera explosión puede llegar a ser esta. Tenemos más explosiones. Esto que vemos aquí es como una especie de listado de lo que es la estructura lúdica en sí misma, ¿no? Son estos cinco elementos que decimos que cada vez que yo retiro uno, ¿sí? Estoy arriesgando el poder de retención del juego. El famoso engagement que es tan fundamental hoy en día para la supervivencia de cualquiera que haga videojuegos, ¿no? Bueno, hay una relación entre todos estos elementos. Es un mecanismo de relojería, se podría decir, donde cada una de estas cositas es un engranaje. Y donde lo que vamos a hacer es ver, analizar, si el juego que estamos haciendo los contiene o no. Y cuáles de eso le faltan. Y en caso de que le falte alguno, ¿cómo introducirlo? ¿Cierto? Bueno, hay relaciones entre, por ejemplo, los objetivos y los desafíos. Es una relación bastante lógica, ¿no? Yo tengo que hacer algo y para poder hacer algo tengo que atravesar todos estos problemas o obstáculos. Entonces digo, bueno, tengo como objetivo llegar a aquel lugar, ¿sí? Y tengo estos obstáculos. Y ya sabemos, los objetivos de mediano plazo, aquellos que cuestan mucho de hacer porque casi que duplican la tarea de producción del juego, son fundamentales porque son los que arrastran de una partida a la siguiente, las ganancias del jugador. ¿Cierto? Van llevando lo que el jugador crea o consigue al siguiente paso. ¿Qué pasa si no tengo los objetivos de mediano término? Bueno, desastre, absoluto. Estaríamos hablando, como decíamos, ¿no? De juegos como hechos en los 80. Bueno, no tengo gran cosa para hacer, salvo un ciclo de repetición donde trato de llegar lo más lejos posible, por ejemplo, pero no tengo otro elemento que me motive a volver sobre el juego porque afecta directamente el sistema de progresión. ¿Yo por qué quiero progresar? Yo deseo progresar, ¿sí? En la vida, nosotros deseamos progresar el juego como simulación vital también. Entonces decimos, bueno, hay un deseo de progreso, ¿sí? Ahora, yo puedo alimentar ese deseo, por ejemplo, con los 16 deseos básicos de Raze y desarrollándolos a través de la creación de emociones o la simulación de emociones para que yo sienta el deseo de progresar y además debe haber, por supuesto, un sistema de progresión que me lleva cuenta de esa progresión, incluso una cuenta que tiene que ver con lo cuantitativo y con decírmelo expresamente, por ejemplo, con un número de nivel, donde estoy parado dentro de esa curva de evolución que tiene el juego. Hay juegos que no tienen sistema de progresión. ¡Wow! Entonces tenemos un problema ahí, ¿correcto? Y hay juegos donde no hay nada emocionante realmente más allá de los primeros planteamientos, tal vez. ¿Y después qué pasa? Bueno, claramente ahí vas a tener un problema. ¿Entienden para dónde vamos? O sea, si uno va a analizar un juego, tanto un juego propio como un juego de otra persona, uno tiene que ver estos elementos. Después, bueno, está el sistema de recompensas que va relacionado, por supuesto, al sistema de progresión, pero no es la razón final por la que el jugador se entrega al juego. Es solamente un reforzamiento conductual, como hemos dicho, en las clases sobre recompensas, ¿cierto? Exactamente. Bueno, ¿todo comienza dónde? Con la emoción. ¿Por qué jugamos? Porque tenemos ganas, porque nos emociona, porque deseamos el juego. Y entonces habíamos dicho en alguna clase, hey, para poder saber qué emociones son las correctas para el juego que quiero hacer, tendría que comenzar diseñando las emociones primero, antes de pasarme a las mecánicas. Y no hacer al revés, como es lo natural que a todos nos pasa, de pensar primero en las reglas del juego, ¿sí? Después probarlo, a ver qué dinámica tiene el juego, y ver a qué resultado o experiencia llego, ¿no? Bueno, cuando uno tiene cierto tiempo haciendo, diseñando juegos de cualquier tipo, ¿no? En mi caso he diseñado muchísimos juegos de mesa, para revistas, por ejemplo. Uno se da cuenta que sí, que realmente hay que empezar por la emoción, por la estética esta que decimos. Si no comienzo por la estética, si no comienzo por la estética, estoy arriesgando el resultado, ¿correcto? Bueno, ¿qué pasa cuando voy a un estudio, por ejemplo, a ver el juego de alguien más? O cuando soy periodista de videojuegos, digo, a ver este juego cómo quedó. Digo, bueno, ¿qué quiso hacer el autor con este juego? ¿No? Es realmente emocionante, me emociona lo que, me puedo identificar con las emociones, qué siento al jugar, ¿no? Es importantísimo, e históricamente, en todos los medios donde trabajamos, donde particularmente trabajé yo, Extreme PC, Irrompibles, Master Player para México, todas las revistas que tuve la oportunidad de hacer, Gamer Plus, qué sé yo. En todas, siempre en el análisis, en la review del juego, lo que estuvimos haciendo es ver qué emociones genera, y de hecho las notas las producimos en base a esas emociones. Nos parece más importante eso que, por ejemplo, cuántos niveles tiene. Claro. Correcto. Esto se relaciona también mucho con el tema de la expresión, la parte de la órbita de la expresión, ¿no? O sea, que tiene que ver con lo que, en definitiva, ese nivel de lectura que tiene cualquier obra, en este caso, un videojuego, ¿no? Así es. Así que no puedo evitar este paso, ¿sí? Sí, aparte, si no, tendríamos un juego también medio genérico. Claro, sí, sí, muchos, muchísimos juegos no apelan a ninguna emoción importante o concreta, digamos, como si se concentran mucho en la mecánica, tal vez divertida en principio, en el game feeling, ¿no? En esto de cómo se siente al jugar. Pero realmente el jugador va a perder una parte muy importante de su motivación si el juego no da más, si el juego no apela a sus sentimientos, a sus emociones, ¿no? Y ahí es donde entra en juego este asunto. Para que el jugador desee jugar a algo, yo tengo que emocionarlo, ¿sí? Yo puedo emocionarlo tocando o excitando alguno de esos 16 deseos básicos de Raze, o una combinación cualquiera. Cuantos más tengo, más difícil de hacer es el juego, pero más engancha, ¿sí? ¿Y cómo hago? Bueno, voy creando situaciones que emocionan en cierto sentido, en el sentido que yo busco, en esa repetición, ¿sí? Que nunca tiene que ser igual, sino que tengo que ir provocando estos deseos y estas emociones, el jugador llega a desear continuar con el juego. Ya, experimenta ya un sentimiento hasta que ese sentimiento se transforme en deseo. Eso lo habíamos visto en las clases. Exactamente. Y si no tiene todo esto, ¿qué pasa? ¡Oh, una explosión! ¡Oh! Explota todo. Explote, explote mi explode. Ahí es donde tenemos un juego que, de esos que uno dice, no me interesa. Claro. Me dejó de interesar. No me da nada, no siento nada. Aclaro que esto no es que el jugador, que con todo cariño nosotros decimos, el muggle, ¿no? El jugador que no es, ni está del lado del mostrador nuestro, del lado de la producción, ni es crítico, ni siquiera periodista de videojuego, nada, ¿no? Es el tipo que simplemente juega, ¿no? Él no está consciente de estas cosas. El juego le gusta o no le gusta. Él tiene esos términos, es binario, ¿no? Me gusta o no me gusta. Si le preguntaste, va a decir, bueno, y me gusta porque... Ah, por la historia te van a contestar. Casi todo el mundo, cuando le preguntás por qué le gustó mucho un juego, te dice por la historia. Muy pocas personas, y hagan la prueba ustedes mismos, mismas, hagan ustedes la prueba de preguntar por qué te gustó el juego y muy pocos te van a decir, ah, porque estaba buenísimo saltar por acá, tiqui, tiqui, tiqui. O estaba buenísimo matar a estos bichos. Es más, cuando sea así, preocúpense. Es como, yo siempre digo, ¿no? Es como cuando vos vas a ver una película y te preguntan, che, o sea, estuvo buena la película, y decís, sí, la fotografía era muy buena, ¿no? Es como que, eso significa, está bien, es como que te digan, sí, los gráficos estaban divinos, pero la verdad que el juego nada. O sea, el corazón del juego no pasaba nada, ¿entendés? Exactamente. Bueno, las historias emocionan muchísimo. En este curso no abarcamos lo que es la narrativa propiamente dicha del juego, ni cómo se hace, ni cómo se guiona, eso es otro curso, por simplemente porque no nos dan la materia compleja. Y sé que se podría decir que incluso es otro oficio. Si uno lo mira con detenimiento, en realidad no es tarea de un game designer escribir un guión, ¿cierto? Pero está bueno que un game designer, o alguien que se quiera dedicar al tema del desarrollo de videojuegos, si bien no sea el especialista en eso, entienda, ¿no? Pero ahora, ¿por qué la gente contesta normalmente que le gustó la historia, y deja de lado todo el resto, que nosotros nos matamos creando las reglas, el sistema de progresión, todo eso? Porque la historia todavía sigue siendo la cuestión fundamental. Es lo que emociona. Exactamente. Entonces, cuando el juego, por eso decíamos, para que el juego guste, tiene que tener la estructura lúdica completa en todas sus partes, aunque sea una de cada una de sus partes, y el efecto se maximiza cuando tenemos, además, una historia dentro de esa mecánica. Porque la historia, y esto lo vamos a ver en las clases de narración, en realidad, la historia en realidad sigue una estructura dramática, que es muy parecido en sus puntos motivacionales a lo que es la estructura lúdica. En realidad es una especie de juego también, ¿sí? Bueno, en esto hay muchas teorías, ¿no? O sea, me voy un poquito hacia otro lado. Pero si se fijan, pasa lo mismo con las obras de arte, ¿no? Cuando no cuentan una historia, cuando la gente no ve representada demasiadas cosas que puede llegar a entender, a imaginarse, tiende como puede ser en el arte conceptual o algunas cuestiones muy abstractas, muchos se entran a enojar, ¿viste? No se entiende nada esto, esto lo hace mi sobrino, lo hace, ¿entendés? O mismo en el cine, cuando uno estudia la historia un poco del cine, en el cine inicialmente no eran historias, no contaban historias como un libro, como una novela. Hoy en día sí, en su momento hubo como dos variantes, los que contaban a través de imágenes nada más y no había una historia argumental, y luego triunfó justamente porque fue como mucho más, enganchaba más a la gente contar una historia. Prácticamente ver una película es como leerse un libro rápido, ¿no? Y eso significa porque los relatos todavía pesan muchísimo en nuestra psique, digamos. Así es, así que es fundamental que el juego tenga muchos momentos emocionantes. Lo que planteamos en el curso, además de eso, es que a través de esos momentos emocionantes nosotros podemos generar un deseo específico, de acuerdo a esos 16 deseos básicos de Stephen Reyes, y podemos explotar ese aspecto del diseño de juegos. Un poco más allá, dentro de la estructura lúdica hablábamos de los objetivos de tres tipos. Lo que hago durante el juego, que es el de corto plazo. Lo que hago para terminar el juego, si es que va a terminar. Por ejemplo, el juego single player o algo así, tiene un final. Un juego, bueno, masivo online, y esos no tienen final realmente. Pero siempre un objetivo de largo plazo, ¿no? Vencer determinada criatura o determinado problema, etc. Y acá, ¿cuál es el problema? Que si no hay de mediano plazo, tendemos a fracasar. O sea, puede fracasar, lo más lógico sería que fracase o que no enganche demasiado, que sea un juego que te juegue en un minuto, un rato y luego. Y este es uno de los peores problemas, creo yo, junto con lo de las constraints. Bueno, todo en realidad, la estructura lúdica es importantísima, el sistema de progresión también. ¿A qué estaríamos haciendo, como decíamos, un juego de los años 80? Exactamente. Hoy en día los juegos necesitan acumular cosas. A la gente le gusta sentir esa progresión, esa acumulación de recursos. Y prepararse para ese enfrentamiento. Que debe estar, debe llegar ese enfrentamiento. No hagamos juegos donde no hay un Big Boss. Porque vamos a desilusionar muchísimo a nuestros jugadores. El sistema de progresión va relacionado, por supuesto, con esto. ¿Sí? No nos vamos a repetir lo del curso, simplemente decir que no lo pones y el jugador pierde el sentido de progresión. Todos queremos subir de nivel. Exactamente. No podemos no tener un sistema de progresión en el siglo XXI cuando diseñamos juegos o cuando diseñamos aplicaciones o prácticamente cualquier otro tipo de tecnología. requiere, de alguna manera, visibilizar la progresión del usuario. ¿Sí? También pasa en los sistemas gamificados. ¿Sí? Donde ya no estamos hablando de juegos, sino de actividades. Claro. Como la salud, la educación, las finanzas personales. ¿No? Bueno. En todos debe haber un sistema de progresión. En el caso de que no lo hay, perdemos una parte muy, pero muy importante del engagement del juego. Exacto. Bueno. ¿Qué más tenemos? Mapita de recompensa. Mapita de recompensa, ¿no? Esto que era tan difícil, ¿no? Es difícil. Esta debe ser una clase que hay que verla de nuevo. Sí. Es una... Tal vez uno de los problemas de diseñar es que cuando uno empieza a escribir el documento y a imaginar cuáles son las recompensas, van surgiendo pausas, ¿no? Entre esas recompensas y esas pausas deben ser compensadas con actividades de orden similar o un poquito inferior a las principales. Entonces decíamos, bueno, se establece una línea como esta que ven acá de inicio a final. Los principales recompensas, que no son tres, simplemente que están representadas como tres, pero pueden ser cien, ¿verdad? Cien tipos de recompensas en un orden ascendente en importancia y en valor. Y en las pausas tratar de hacer actividades que son interdependientes entre sí, ¿sí? ¿Por qué? Porque en las pausas se nos van... Los jugadores. Se nos caen los jugadores, ¿correcto? Y ya si a usted se le cayó un par de jugadores, mejor que no se le caigan más, ¿correcto? Sí, conserven la mayor cantidad posible. Claro. Así que cuando te toca diseñar el sistema de recompensas, acordate de las pausas y de que en medio de las pausas tenés que mandar al jugador a hacer algo porque si no se te puede llegar a salir del juego. Exacto. ¿Correcto? Esto contribuye simplemente a la motivación de seguir jugando. Es un reforzamiento de conducta porque es parte del sistema de recompensas, ¿correcto? Bueno. Correcto. Y repasemos. De nuevo. Sí, estamos acá porque, bueno, simplemente yo solo quería poner esto para decir lo que venimos diciendo desde el principio, desde hace horas y horas de curso, de que la estructura lúdica es un sistema, una metodología de diseño que nos permite comprender por qué un juego no funciona o por qué un juego funciona, ¿cierto? Y decimos, tiene que tener todos estos elementos, aunque sean poquitos de cada uno. Si no, ¿qué pasa? Incluso aunque sea uno de cada uno. No pones el sistema de progresión, perdés una parte crucial del engagement. No pones emociones, o sea... No pasa naranja. Claro, ¿para qué jugarías? Claro. Nosotros jugamos algo que no nos emociona, no. Hay muchos otros productos que nos permiten jugar, que son mucho más, perdón la redundancia, emocionantes. Si no pones objetivos, desafíos o recompensas, en fin. Si no pones alguno de estos cinco grandes grupos de elementos, arriesgas muchísimo a que las personas jueguen tu juego. Y esto no tiene que ver con la calidad técnica o artística del juego. Tiene que ver con nuestro oficio. Somos nosotros los responsables de que esto se lleve a cabo, de que el equipo lo haga. No necesitamos hacer un juego enorme, no necesitamos hacer una cosa gigantesca. Simplemente un juego pequeño, pero con estos elementos. Recuerden que un juego lindo, o sea, gráficamente, está lleno de juegos hermosos, la verdad. Está lleno de artistas que la verdad manejan muy bien todas esas cuestiones, pero no es un juego que vaya a retenerse. A veces uno tal vez se enamora de la parte visual, pero lo que está por detrás, lo que no se ve en definitiva, ese concepto de juego, es lo que va a pesar muchísimo más a la hora del juego. Porque tal vez para instalarte, te instalás un juego lindo y que funciona bien, pero si no, si después no te enganchas, como que no lo seguís jugando. Y eso es un error. Así que bueno, nosotros proponemos esta estructura lúdica como una guía, como metodología de diseño, como metodología de trabajo y también como guía para detectar casos en los que nosotros no hemos diseñado, pero se nos pide que digamos qué nos parece. Y si uno, por ejemplo, hace prensa especializada en videojuegos, es muy útil también, porque de alguna manera entender por qué las personas quedan enganchadas con un juego, más allá de la historia, más allá de la gráfica, la técnica, es importante para ese oficio también. Así que bueno, en el aula virtual tienen para descargar en alta resolución. Claro, proponemos que se lo impriman si quieren y lo tengan clavado en la pared. Sí, sí, hay algunas personas que lo tienen así, lo cual nos llena un poquito de orgullo. No, pero está bien, porque realmente es complejo y son un montón de elementos y a veces uno como que se pierde en el tema. Claro, sí, sí, sí. Así que... Hagan lo que quieran, pero está bueno tenerlo como machete, decimos acá. Sí, y aunque no lo utilicen, digamos, van a notar que esto, esta estructura está presente en todos los grandes juegos. Agarrás un Legend of Zelda y es esto, agarrás un Mario y es esto, agarrás una Skyrim y es esto, agarrás un Need for Speed y es esto. Cada quien en su género, cada quien con su Core Dynamic distinto, combinación de Core Dynamics, no se olviden de eso también. Todos tienen un mecanismo motivacional muy concreto, hecho un poco tal vez por intuición de los desarrolladores y hoy en día juegos grandes, juegos importantes, es eso que llamamos triple A, por arte, diseño y tecnología. Son, digamos, son muy cuidados respecto a esto, no faltan ninguno de estos elementos. Y bueno, simplemente la propuesta tiene que ver con utilizar eso mismo sin que haga falta que uno invierta 5 millones de dólares en hacer un juego. Cualquier juego pequeñito, incluyendo uno de mesa, puede tener estos elementos o debe tener estos elementos. Entonces, haciendo un poquito ya de final de clase, vamos a ver este del análisis crítico que es. El caso en que viene uno a un estudio y te dicen, me ha pasado varias veces, en donde dicen, eh, ¿qué te parece esto? Y uno lo mira y dice, bueno, a ver, ¿qué tiene este juego? Y empezás a analizarlo, ¿no? Empezás a analizar y es muy difícil tal vez analizarlo en el aire. Entonces, ahí es cuando viene en ayuda la estructura lúdica, el tenerla, no digo impresa, sino por lo menos la cabeza, ¿no? Y entonces empezás a decir, a ver, ¿lo estás haciendo? Sí, va a la mitad, ¿cuándo lo vas a terminar? Y no sé, cuando podamos, bueno, ahí ya tenés un problema con tus constraints, digamos. Pero bueno, pon él, que el tema de las constraints esté resuelto. Después le preguntás, ¿a qué público objetivo? ¿No? En realidad vas en este orden que está puesto acá. ¿A quién le estás apuntando el juego? ¿Quién lo va a jugar? Y a todo lo que les gusta, no sé, este, el terror, bueno. ¿No? ¿Y qué hiciste para que les guste el terror? Y bueno, eh, típico. Eh, noche oscura, linternas, criaturas que susurran en la oscuridad, ¿no? Y la nena de los pelos largos, así, sin ojos, ¿no? No, 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 no. Bueno, eso está muy bien, pero ahí decís, bueno, a ver, ¿qué más tenés? Y es donde empezás a ver la meta de diseño. ¿Cuáles son las emociones que va a evocar tu jugador? Tiene que ser el terror más absoluto. Porque hay algo que lo dijimos en un momento de una clase, lo vamos a repetir en esta. Y siempre lo decimos a todo el mundo, hay que ser intensos en todo lo que uno hace. Si haces un juego de terror, tiene que ser para cambiarse los pañales, ¿sí? Si haces un juego de, no sé, de tierno para ositos y tiene que ser tan tierno que te desarme de amor con solo ver o empezar a jugar. Sí, tenés que empezar a decir, ah, tenés que ser una tonta. Y si haces un juego, por ejemplo, no sé, sobre política, tenés que ofender a todos por igual. Tiene que ser intenso, ¿no? No hagamos cosas blandengas, ¿sí? No, no, no. Es de terror, me asusta un poquito. O es de aventura, pero un poquito nomás, ¿no? No, esa aventura tiene que ser mega épico, ¿sí? Y si es poético, tiene que ser súper poético, tiene que terminar así bañado en lágrimas o no sé. Bueno, la poesía no es solamente lágrimas. Es insoportable la poesía, yo siempre termino así. A mí me encanta. No, porque me, bueno. Ah, vos sos la que lloras con la... Pero usted, ¿qué lee de poesía? Ah, soporto la poesía. Ajá. Sí, no la soporto. Lloro, si tengo que leer poesía, lloro, juro que lloro. Llorás de desagrado. Sí, sí. Ah, no. Bueno, importante... Porque te emocionaba. Bueno, es la emoción que evoco. Sí, sí, es la que evoco yo. Es una emoción que no es la que había pensado el poeta. Sí, me pasa lo mismo con las novelas gráficas, esta de los ponjas, perdón, los japoneses. Japoneses, mire que esto es internacional. Esas graphic novels, ¿no? De que hablan y hablan y hablan y entra un personaje y sale y entra de vuelta y sale y pone carita y le cae una gota, ¿no? Bueno, me genera como... Bueno, son idiosincrasias diferentes. Entonces, bueno, está bien. Así que le preguntás a ese tipo, bueno, a ver, ¿qué más tenés? Y si no te puede listar una cantidad de situaciones, porque vos necesitás muchas situaciones, porque tiene que haber una repetición de esas situaciones para que genere el deseo de jugar, para que el jugador se emocione, tenga un sentimiento y de ahí maquine el deseo de jugar, ¿no? Así que ahí tenés un problema. Si no hay suficiente cantidad, ¿sí? Para la extensión del juego, por supuesto, decir, bueno, acá tenés que meter más contenido de eso. Necesitas que haya una repetición y que no sea una repetición de lo mismo, ¿no? No me malinterpreten. Tiene que ser una repetición de la emoción evocada, pero siempre en diferentes situaciones, porque si no es un juego igual, a nadie lo jugaría. A partir de ahí, bueno, como si la persona no sabe qué hacer, tenés que enseñarle a usar el MDA y Framework. Es bueno enseñar, no hay que guardarse nunca ningún conocimiento, ¿no? No, 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 nosotros... Jamás. Eso está bueno. Somos payores. Claro, no, porque la verdad que guardarse conocimiento, ¿sí? Los va a retar la barata. No, no, guardarse conocimiento, la verdad que me parece que es una muy mala estrategia. Primero para uno, ¿no? No solamente que es miserable para los demás, para uno, porque en definitiva uno logra... Al final así uno siempre se queda en el mismo lugar, no evoluciona, ¿no? O sea, justamente para los gamers, ¿no? Que gustan de evolucionar, me parece que es algo básico. Cuando te quedas con el kiosco, lo que ya sé, mi lugar, mi quinta, es como envejecer, yo digo, ¿no? Así es. Hay que siempre levelear hacia arriba y a los demás le dejas todo lo que sabes. Hay que ser mezquino. Claro, exactamente. Bueno, hay que analizar en ese hipotético estudio donde estamos viendo un juego ya comenzado, donde cuando te dicen, a ver, ¿y vos qué le cambiarías o cómo lo mejorarías? Ahí siempre vas a tener miradas un poco de reojo como diciendo, pará, me estás diciendo que todo lo que hice acá está mal o que tengo que meter un montón de cosas que no había pensado y no tengo tiempo, no tengo plata, no tengo ganas, salí de acá, ¿no? Pero bueno, uno tiene que decir lo que le parece más conveniente para que ese producto tenga éxito. Siempre son sugerencias, así que, por ejemplo, el estudio que te contrató, bueno, te puede decir, bueno, está bien, gracias, chao, tómatela y van a hacer lo que quieran. En definitiva, uno no va a, ni siquiera hay manera de obligar a nadie a hacer eso. Simplemente uno tiene que aconsejar de la forma que mejor cree. Así que hablamos de esto, ¿no? A ver, ¿qué modelo de ingresos tiene el juego? ¿Ya lo pensaste? Sí, bueno, ¿y cómo monetiza? Y de tal manera. Mira, ¿hay algún elemento de innovación? Que es esto de la visión. Y si te dice que no, o te explica que el juego es innovador porque le pareció a él que es innovador, les cuento que hay muchísimos que hacen juegos muy, muy genéricos. Juegos de plataformas genéricos, sobre todo, runners, millones de runners, millones de match free. Pero innovador no es inventar la pólvora, ¿no? Porque a veces hay niveles de innovación desde ya. Hay gente que puede hacer una innovación gigantesca y hay otros que no. Y es más, cuando uno hace juegos chicos, a veces, bueno, no tenés los recursos para innovar en determinadas áreas. Pero sí, por lo menos en algunas cuestiones, ¿no? Que no sea un juego genérico, por lo menos. Así es. Así que uno puede ir y analizar el conjunto de la situación. Porque muchos piensan, ¿no? Ahora ustedes, los que nos están oyendo ya lo saben. Muchos piensan que si dar un juego es crear las reglas y listo. Pero en realidad alrededor de esas reglas que uno puede crear hay una cantidad de cuestiones, ¿no? Las constraints famosas que involucran, por ejemplo, el modelo de ingresos. Público objetivo, emociones, deseos, necesidades del jugador, ¿cierto? Más todos los elementos de la estructura lúdica, ¿ok? Y encima tal vez una narrativa. Y tiene que haber un elemento de innovación si no estás haciendo un juego genérico. Y es un mal negocio hacer un juego genérico, ¿sí? O por lo menos, ¿para qué estás estudiando game design si vas a hacer un clon? O si te vas a ocupar de copiar el juego que hizo otro. No hay nada peor en el universo que copiar lo que hizo otro. Y ya vimos las razones para qué nos sirve copiar. Porque para cuando terminás el clon horrible que hiciste, el otro ya, la gente ya quiere hacer otra cosa, ¿no? Y además que es un acto no solo ilegal, sino que va en contra de los principios de un buen game design. Uno tiene que hacer original en lo que hace, ¿no? Amar el oficio. Y si uno ama el oficio, si uno lo desea realmente, uno quiere hacer cosas que estén buenas, que estén lindas para la gente, que sean positivas y que sean innovadoras. Porque siempre se puede innovar, aún en un género conocido, ¿sí? Entonces, bueno, lo peor que nos puede pasar es tener falta de visión. Claro, en este sentido, uno se tiene que pensar al diseño de los juegos como una rama del arte, por decirlo de alguna forma, ¿no? No en el arte visual ni nada, sino como un creador. Vos sos un creador, ¿no? Entonces, bueno. Exacto. No sos un mero repetidor de cosas. Es similar a producir cualquier obra. Si yo voy a escribir una novela, voy a intentar que la novela sea original de alguna manera. No quiero contar la misma historia que ya se contó, ¿sí? Quiero ser en algún punto original. Bueno, cuando hago un videojuego también. Muchos estudios, muchos desarrolladores hacen juegos sin visión, ¿sí? Sin visión de futuro y sin visión de innovación. Entonces, bueno, fracasan y después se preguntan por qué fracasan. Y bueno, fracasaste porque hiciste un juego que ya se hizo 20.000 veces, con otros gráficos, con otros, pero hiciste lo mismo de toda la vida. Entonces, ese es uno de los consejos que uno le daría a una persona que te llama y te dice, bueno, ¿qué hago? Otro de los consejos tendrá que ver con, por ejemplo, detectar que el juego a través de la estructura lúdica, decís, bueno, ¿sabes qué? Te falta un sistema de progresión, ¿sabes qué? Te falta un sistema para personalizar al avatar, para ponerle coleccionables. Y te falta también un objetivo de medio término, algo que el personaje, que el héroe junte y vaya acumulando y preparándose y creciendo y progresando y evolucionando. Más todo el sistema de recompensas y tal vez encima estuviste poniendo las recompensas en cualquier lado, ¿sí? Y no te ocupaste de las pausas, ¿sí? Bueno, hacer un juego es diseñar en varias capas, varias cosas. ¿Y todo esto dónde culmina? Porque culmina en esto que nosotros llamamos documentos de diseño, ¿no? Donde uno escribe el gameplay, esta es materia de nuestra penúltima clase. Claro, todavía no la vimos. Todavía no la vimos, pero se van a encontrar con que muchos estudios no escriben documentos de diseño, trabajan sobre la nada. Ese es un error gravísimo, ¿sí? Porque si uno tiene que introducir en el gameplay del juego todos estos elementos, ¿sí? Todos los elementos de la estructura lúdica. Aprendizaje, socialización y expresión. Porque yo puedo tener un juego que tenga la estructura lúdica, pero no me dice nada, no me enseña nada, yo no aprendo nada. Así que también tengo un problema ahí, ¿no? Que lo puedo marcar, decir, mirá, ¿por qué no le pones contenido de algo? ¿Por qué si estás haciendo este juego donde aprendes a hacer café, no pones también distintos tipos de café y sabores de café, para que la gente paso aprenda cómo combinarlos o cómo, ¿no? La gente quiere aprender. Para eso juega en realidad, aunque no sea consciente de que eso es lo que está haciendo. Y bueno, después, por supuesto, si vas a diseñar los niveles también, como ya vimos, vas a necesitar diseñarlo, planificarlo correctamente. Exactamente. Bueno, eso es lo que nosotros estamos, actualmente estamos trabajando en Cacaguards, que es un pequeño juego muy tonto, muy estúpido, porque lo queríamos hacer rápido y ya cumplimos un año. Nosotros, usted con otro, yo no, ¿eh? Digo. Bueno. No, bueno, pero digo. Pensé que quería ser parte de... Nadie me invitó. La estoy invitando en este momento. Bueno, bueno, también. ¿Usted no iba a ser la ninfa del agua de inodoro? No, pero eso fue una especie de musa, ¿no? Yo puse una musa, pero no meter los dedos ahí. No sé, a no ser que... No, bueno. Bueno. Cacaguards, no voy a entrar en detalles porque no es idea ser un chivo. Simplemente lo que quiero decir es que es un juego muy tonto porque la mecánica es muy simple, ¿sí? No nos pusimos a hacer, porque no tenemos tiempo ni tenemos recursos, no nos pusimos a hacer un juego de rol como hubiésemos querido, ¿no? Porque todos queremos, como siempre decimos, yo quiero hacer Fallout 76, ¿sí? ¡Oh, sí! Online, todo. Pero no, en realidad hicimos un simple juego muy parecido a Seymour 6 y mezclado con... Nada, con... Con cuestiones que tienen que ver con la poesía, con el arte, con la política. Con lo escatológico, digamos. No, no, se llama así pero no tiene nada de escatológico. Ah, bueno, bueno. ¿Sí? Se llama así por otro motivo. No importa, bueno, no importa. Lo importante es que es un juego muy simple, pero que estamos tratando de que tenga al menos un elementito de la estructura lúdica, de toda la estructura lúdica, de cada cosa. Tiene un sistema de progresión, tiene, bueno, desafíos y bla, 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 y tiene objetivos de corto, mediano y largo plazo, y un sistema de recompensas y todo eso. Estamos trabajando en eso y nos lleva ya un año, está bien, porque no le dedicamos mucho tiempo, pero básicamente es la idea, bueno, hacer un juego muy chiquito y muy simple, pero con su estructura lúdica. Con todos los elementos, claro. Si yo no pusiera todos los elementos de la estructura lúdica en este juego, tendría un juego donde simplemente la gente revienta burbujas. Esa sería como la mecánica central, que la gente me lo puede jugar un rato para ver cuántas burbujas revienta y qué tan lejos llega, como siempre decimos, pero no tendría ningún otro motivo para seguir jugando. ¿Cierto? Bueno, esa es la idea. O sea, juegos como este, del cual ya hemos hablado bastante, tienen su estructura lúdica no solo completa, sino multiplicada por 5.000, ¿sí? Obviamente son producciones de un costo tremendo, altísimo. Y de muchísimos años, aparte. Y así recaudan, exactamente, de muchísimos años, y es porque tienen esto la estructura lúdica. Bueno, y terminando un poco, otra de las cuestiones que tienen también que ver con el game design, pero a veces parece que estuvieran afuera del radar, es el asunto de cómo lo lanzas y cómo lo distribuís y cómo haces el soporte posterior a que el juego sale. Como habíamos dicho, los juegos ya no los consideramos un producto cerrado, sino más bien un servicio. Así que con el juego lanza, empieza la vida útil del juego. Y hay que sostener el juego mediante actualizaciones, atendiendo a las métricas, que es fundamental. No se olviden, cuando estén desarrollando el juego, deténganse un rato, ¿sí? Así como uno se detiene para lavarse los dientes, digamos, para, ¿cómo hacemos métricas con esto, no? No solamente de lo que me tira el store, sino tal vez métricas propias que necesite generar. Porque si no, como hemos dicho, estamos ciegos, ¿no? Hay que planificar las métricas, o sea, en el sentido de qué métricas quiero tener. Así es. Métricas, bueno, y planificar la actualización por adelantado, incluso cuando todavía estoy por lanzar el juego principal. Si se puede, ¿no? Yo sé que eso ya es como demasiado, lo hacen generalmente los estudios más grandes. Pero es una buena técnica, ¿no? Empezar a trabajar en las actualizaciones, porque después hay que hacerlas tal vez muy rápido. Y no te va a dar el tiempo, generalmente. Pero bueno, no es que haya que hacerlo. Pero uno lanza el juego, va viendo a través de las métricas si funciona o si no funciona, si te lo roban o si no te lo roban, y todo el asunto ese, y actualizándolo cada vez que pueda y expandiendo el contenido, ¿no? Bueno. Simplemente la estructura lúdica nos va a permitir generar entonces un reporte o un informe para aquella empresa que nos preguntó, o para nosotros mismos que queremos determinar por qué el juego puede no estar funcionando, ¿sí? Claro. En realidad este informe sirve, tal vez les va a servir más para, o sea, salvo que haya alguien que los contrate para esto, pero les va a servir más para sus propias producciones. Está bueno tenerlo como guía. Así es. No se puede trabajar sin documentos de diseño. Y también, también, de hecho creo que hay un trabajo que les enviamos a hacer, está en la plataforma, que es en definitiva hacer como una especie de desglose, ¿no?, de lo que es un videojuego que ustedes ya hayan jugado bastante, que lo conozcan, y empiecen como a deconstruirlo en todas estas partes para analizarlo, para ver cómo funcionan. Así es. Y producir una review, famosa review. Por ejemplo. Para que está buenísimo y es un poco más divertido que el informe meramente frío, ¿no? Claro, técnico, claro. Técnico. Bueno, vamos a estar hablando de documentos de diseño en la tercera parte del curso. Es una parte muy cortita, es eso y algo más. Después vamos a ir agregando contenido, como habíamos prometido. Pero bueno, creo que hasta acá llegamos, estamos bien. Vamos a hacer las conclusiones. Un juego que no tiene la estructura lúdica completa, tiene menos chances de tener éxito, de explosiones, quito elementos de la estructura lúdica, quito retención, pongo elementos de la estructura lúdica, aumento retención, aumento costos, aumento tiempo de producción, aumento lío, ¿sí? Tengo que hablar más para convencer al grupo. Necesito controlar, además de la estructura lúdica, que sea un juego que me genera aprendizaje, que me permite socializar y que me esté diciendo algo en términos artísticos, ¿sí? Y no podemos desechar, creo que lo puse por ahí, no podemos descuidar el equilibrio del juego en cuanto a que tiene que ser un juego vendible, si es que es un juego comercial. Tiene que tener un elemento de innovación, cosa muy cara a los sentimientos de un game designer. Tiene que tener muy buena tecnología, acorde a la mayoría que lo pueda jugar. No nos maremos con la super tecnología para que lo puedan jugar muy pocas personas, sino que tratemos de hacer algo que nos va a maximizar las posibilidades de monetizar esto. Y, bueno, por supuesto, tener un arte bonito, ¿no? Un arte gráfico bonito. Y, en definitiva, ahí vamos cerrando con todo esto. Exactamente. ¿Y después qué queda? Y, bueno... Oh, control de... La brigada control de adicciones. Así es. Como la estructura lúdica es un poderosísimo mecanismo motivacional, también puede generar en un mecanismo que genere adicción o ludopatía. La ludopatía siempre estuvo dando vueltas en el ambiente. En este momento también está teniendo muchísimo peso, porque se está hablando mucho de distintos tipos de mecanismos que generan ludopatía, como las lootboxes o estos mecanismos que se parecen mucho a una tragamonedas, que nosotros lo vamos a tener que evitar, como ya dijimos en aquella clase, introduciendo en la mecánica del juego limitadores, ¿no? Diciendo, bueno, a ver, no puedes estar todo el día porque el juego deja de recompensarte y deja de... dejas de progresar. Volve al día siguiente. Es una manera también de cuidar nuestro propio negocio, ¿no? Porque el ludopata tiende a dejar el juego y aparte lo pasa mal, ¿no? Entonces no queremos eso. Queremos grandes experiencias para nuestros jugadores que además, si es el caso, no generen suficientes ingresos para poder dedicarnos y trabajar de lo que nos gusta, ¿no? De lo que amamos que es, en definitiva, el diseño de juegos. En la clase número 19, penúltima de todas, vamos a estar hablando de ese misterio grande que da vueltas por ahí, que es el documento de diseño, ¿no? Vamos a descubrir que son más de uno y que se hacen de una forma determinada, digamos, específica. O sea, vamos a tener una especie de programa, ¿viste? De estos pastores electrónicos, vamos a hablar de la Biblia. Así es, sí, 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 vamos a hablar de la Biblia. Podríamos hacer una iglesia, ¿cómo era la iglesia que vos querías? La iglesia del Fichín de los últimos días, sí, sí, sí. La quiero hacer, la quiero hacer, sí. Ya empezamos, nosotros estamos haciendo, nos vamos a cambiar de rubro en cualquier momento. Es más, me quiero retirar, me voy a retirar como pastor del Fichín. Exactamente. Sí, 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 y les voy a cobrar en, no sé, ¿en qué les puedo cobrar? En Bitcoin. En K-Coins, que es la moneda de, ¿sabías que K-Coins tiene una moneda propia de K-Coins? Ah, bueno, ustedes están en, sí, perfecto, criptomoneda, claro, sí, sí. Sí, sí, bueno. Cripto por muerta, ¿no? Bueno, nos vemos en la próxima. Dale, chau. Chau.